¡Sábado primero de mayo! Bienvenidos a telediarios, son nuestros titulares. Autoridades capitalinas dan fechas para la inoculación de adultos de edades de 50 a 59 años de edad. La capital mexicana comienza registro de maestros y personal educativo para la vacunación contra el COVID-19. Grupos sindicales se manifestaron en el Zócalo capitalino para conmemorar el Día del Trabajo. Comerciantes se instalan en avenida para vender productos tras derrumbe del techo en el Mercado de La Moderna. Y reportan el hallazgo de cinco cuerpos en Coyotepec, Estado de México. Le platicaremos. Información meteorológica con Sandy Tok. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Berito, Dani y Alisa, por supuesto, con los detalles del pronóstico del tiempo. Destacando condiciones de cielo medio nublado, 15 grados durante esta noche. ¿Y qué es lo que esperamos para este domingo muy temprano? 13 grados, el valor inicial parcialmente soleado, medio nublado y cálido por la tarde con 29 grados. Y algunas nubes para finalizar y 17 grados. Es un avance. Regreso con información completa un poquito más adelante. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto poder acompañarnos y que nos acompañen. Bien, claro, aquí en una emisión más de Telediario, en esta edición, a toda la gente que nos ve en Ciudad de México y hasta todos los espacios y entidades a donde llega la señal de multimedios. Pues muchas gracias y qué gusto saludarlos. Daniel Saldívar, finalmente otra vez ya regresaste. Pero ya otra vez aquí de regreso. Un placer haber estado con ustedes, estar en estos momentos con ustedes. Hacen sido 15 días que no nos habíamos visto, pero un periodo largo. Pero bueno, ya aquí estamos listos con toda la información, lo más relevante al momento. Y gracias, gracias por su confianza, por acompañarnos. Así es, ya primero de mayo, iniciando el mes y además conmemorando también a todos los trabajadores. Hubo algunas marchas también, las cuales vamos a estar contando a lo largo de estas próximas dos horas. Sabemos que es quizá una conmemoración distinta, Daniel, por el tema de tantos empleos también que se han perdido por esta pandemia de COVID-19. No solamente en México, pero claro, en todo el mundo. Y pues cómo se está trabajando para generar estrategias, formas y salidas también. Mucha gente ha tenido que cambiar totalmente el rubro de lo que ya estaban acostumbrados a hacer quizá desde toda la vida. Tantos negocios también familiares que tuvieron que cerrar por estas condiciones. Pero bueno, es un buen día también para recordar la importancia realmente del empleo en nuestro país y en todo el mundo. Por supuesto, Vero, lamentablemente millones de empleos se perdieron, se han perdido y se siguen perdiendo todavía a causa de la pandemia del COVID-19. Pero también hay buenas noticias en el aspecto de la vacunación. Ya vamos a tener la vacunación de 50 a 59 años. Más adelante le vamos a estar presentando todos los detalles para que usted esté bien al pendiente. Y si está dentro de este rango de edad pueda acudir a los lugares, a los puntos claves para que puedan recibir esta vacuna. Y así cada vez más. Vamos avanzando, vamos avanzando poco a poco, a paso firme, para que el día de mañana ya la gran mayoría de mexicanos podamos estar con esta vacuna. Sí, efectivamente. Ya pues estamos en un paso al frente también. Sabemos que ya en algunas entidades pues se comenzó con la vacunación a los maestros. Ya esto nos da también una luz para el tema de la educación en nuestro país, que pues es otro tema también que se ha venido, ¿no? El rezago en los estudiantes, en las clases, en los ciclos escolares y también la deserción escolar que se ha presentado en estos últimos meses por la pandemia del COVID-19. Así que quédense con nosotros. Aquí le vamos a platicar todos los detalles de lo que usted necesita saber. El teléfono está en pantalla 55 80 80 06 06. Comparta con nosotros sus inquietudes, sus dudas también. Bien, ¿cómo le fue celebración del Día del Niño también? Pues fue distinto porque pues desde casa muchos maestros me tocó ver, Daniel, en redes sociales que algunas escuelas pues también los maestros hacían caravanas en auto saludando a todos los alumnos desde casa. En fin, una celebración distinta. Por supuesto, también hubo las actividades, aunque fueron a través de línea, pero que el sombrero loco y que el día científico y que el superhéroe. Mándenos sus imágenes, por aquí les vamos a estar dando seguimiento y nuevamente bienvenidas y bienvenidos aquí a Telediario. Así es, comenzamos.